5. Investiga tu comportamiento. Edúcate lo más que puedas acerca de la manera en que las demás personas han desarrollado un autocontrol en situaciones similares. Pregúntales a tus amigos o seres queridos que han hecho cambios similares en sus vidas. Realice una búsqueda en internet con respecto al aspecto específico que tratas de cambiar. Por ejemplo, si has decidido cambiar el comportamiento de comer en exceso, busca libros que hablen sobre el comer por impulsividad o a trancones de comida y reúne la mayor cantidad de estrategias útiles que puedas acerca de cómo desarrollar el autocontrol en lo concerniente a los hábitos alimenticios. Por ejemplo, comienza a escribir un diario en el que registres lo que comes y anota o lleva un registro de todas las estrategias que puedan ocurrir. Esto te dará más opciones que te permitan descubrir lo que funciona para ti.